Bienvenidas sean todas a mi canal nuevamente, mi nombre es Jenny para las que no me conocen y es para mí un placer tenerlas en mi casita, aquí en mi riconcito en YouTube. El día de hoy vamos a estar limpiando nuestra refrigeradora, vamos a estar sacando toda toda la comida que tenemos guardada en ella, van a ver mucha verdura que está todavía en la bolsa del supermercado, eso es porque pues acababa de ir al supermercado precisamente, y pues a mí me gusta hacer esa limpieza cada 15 días, van a ver que mi refri está un poquito sucia porque siempre, siempre se derrama algo, entonces pues quedan ahí las manchitas, pero no hay problema, para eso tenemos los ingredientes que les voy a mostrar a continuación, que yo siempre utilizo y la refri queda muy limpiecita. Yo les quiero contar que a mí me gusta sacar todo de la refri, todo, 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 me gusta a mí sacarlo y pues lavarlo con jaboncito, le mezclo un poquito de vinagre y lavarlo ahí con agua con libertad, a mí me gusta hacerlo con ellos en la refri, pero siempre lo hago de esta manera, me gusta sacar todo de la refri y dejarla solita, solita, y me gusta pues lavar los separadores ahí en el lavabo, como ustedes lo van a poder estar observando. Les quiero comentar que puede ser que mi forma de lavar la refri sea exactamente igual a su forma de lavar la refri, puede ser que sea diferente, o puede ser que ustedes ya hayan visto muchos videos de estos, pero mi objetivo con esos videos es pues motivarlas un poquito a que ustedes también quieran hacerlo porque a mí me pasa, les he de decir que cuando yo veo videos de limpieza, pues quiero que también mi casita sea igual de limpia, entonces pues por eso les hago estos videos. Esta parte está bien manchadita porque pues siempre se derrama algo en la refrigeradora, pero pues para eso está mi vinagre, está el jabón de trastes y un poquito de agua, con eso voy a estar restregando muy bien el vidrio. Les quiero contar de que estas esponjitas yo tengo muchas, muchas, muchas en mi casa porque las compro en el dólar, la mayoría de veces las compro en el Family Dollar, otras ocasiones en el Dollar Tree, así que no se preocupen de que utilizo la misma esponja para lavar esto, para lavar lo otro, así que ustedes tranquilas, es que yo preocupada como dicen por allá en Nueva York. Luego de haberle tallado con el vinagre, el jabón y el agua, lo que vamos a hacer es vamos a pasarle una toalla húmeda, de preferencia que el agua esté caliente y vamos a quitar el exceso de jabón y a continuación de eso vamos a utilizar, bueno, a mí me gusta utilizar toallas de papel o servilletas o mayordomo, como tú le llames, y con eso puedes secar la superficie. ¡Gracias! 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 Así fue como me quedó, ¡qué bonito! Es suficiente tener tu refri limpia, como ustedes vieron, a mí lo que me gusta hacer primero es lavar todo, enjuagarlo y que quede ya limpio para que se seque solo, para no tener yo que estarle pasando el papel de servilleta o el papel toalla, para que se seque todo suavecito y solito. Les quiero preguntar si estarían de acuerdo ustedes que tengamos una sección en el canal que se llame, no sé, como Limpiando con Jenny o Tips de Jenny, no sé, que tenga un nombre en específico a esa sección, me gustaría que ustedes me ayudaran a escoger el nombre. Esa sección se va a estar pasando los domingos, bueno, más bien los domingos yo les estaría subiendo un video acorde con esa serie, más bien esa serie de videos que van a estar todos juntos de decoración, limpieza. Entonces, pues si quería saber si ustedes están de acuerdo con tener esa serie en el canal, serían los domingos a las 3 de la tarde que se estarían subiendo esos videos. Ay, miren mi maileanito, ve yo como me da besitos cuando yo ando limpiando, mi amor, tan linda. Ay, miren mi maileanito, ve yo como me da besitos cuando yo ando limpiando, mi amor, tan linda. Ay, miren mi maileanito, ve yo como me da besitos cuando yo ando limpiando, mi amor, tan linda. Ay, miren mi maileanito, ve yo como me da besitos cuando yo ando limpiando, mi maileanito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se mantenga la refri más limpia. Y pues así fue como me quedó. El último paso es pues ya ponerle este líquido en la parte de afuera de la refrigeradora para que quede brillosita. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado de todo corazón lo deseo. Si fue así no se olviden de dejar su like, de comentar el video y de compartirlo con sus familiares y amigos. Pero lo más importante no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.